Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy voy a intentar mostraros, voy a intentar porque todavía no lo tengo muy claro, mostraros cómo añadir algunas selecciones de compras en cualquier vehículo en la tienda, añadir pirulos o añadirle una matrícula en la tienda al vehículo, ya sea un vehículo, ya sea un remolque o cualquier cosa. Yo he visto por ahí unos cuantos de vehículos con matrícula, y se lo he añadido a un mod que me gusta, un for que tengo por aquí, vamos a abrir el for, vamos a abrirlo con i3d, y este se lo he añadido yo, la selección de matrícula, he puesto yo de cambiar los números, he puesto los números que a mí me gustan, o números al azar, lo buscamos en la matrícula, buscamos el objeto dentro del i3d que queramos, que nos haya gustado, esto tiene que estar aquí, la matrícula, aquí lo tenemos, no se ve porque tenemos la visibilidad desmarcada, la ponemos y aquí se ve, veis, ahí tenemos la matrícula, pues que hacemos para importar, queremos, en este caso la queremos mandar a otro, poner en otro vehículo, que queramos, pues la marcamos, le damos exportar, selección, con archivo o sin archivo, y nos vamos al mod que queramos meterla, en este caso yo la voy a meter a un Renault, un tractor que he visto por ahí, y se lo voy a meter, donde esté el archivo i3d del Renault, ahí ponemos la pieza de la matrícula que vamos a importar, vamos a exportar en este caso, ponemos un nombre, matrícula, y aquí ya no salimos, vale, no para nada, abrimos el otro mod, el mod que queremos pasar la matrícula, vale, abrimos el i3d, Renault, aquí lo tenemos, vale, como veis, este tiene una matrícula, pero bueno, esta no me gusta, la quiero poner española, digamos, y que sea seleccionable la tienda, pues bien, exportamos, e importamos, perdón, este no es, perdón, me he equivocado, lo quitamos, exportamos el archivo que hemos importado antes, vale, ahí lo tenemos, ahí, lo cogemos y lo metemos donde queramos, lo podemos meter aquí mismo, renault, marcamos, la cortamos, marcamos renault y la pegamos, vale, ese es el que aquí abajo, ahí mismo la hemos dejado, vale, y ahora nos la llevamos al sitio que queramos, la colocamos donde queramos, como veis, vamos a colocarla aquí donde está esta, vamos a colocarla ahí, ahí, ese es el sitio, pero bueno, vamos a darle de velocidad a esto, ahí, ese es el sitio, bueno, vale, la otra matrícula que hacemos, la quitamos, ahora para arriba, buscamos donde esté la otra matrícula, la otra, la otra, la otra imagen, guardada, que creo que estaba en cabina, vale, y esto lo quitamos, del este, seleccionamos otra vez la nuestra, y la colocamos en su sitio, ahí veis que hay un poquito grande, vale, le quitamos anchura, y ya jugamos con el tamaño, vale, con el tamaño podemos jugar tranquilamente, bueno, pues esa la tenemos ahí, vale, ahora solo tenemos que hacer, cambiarle la ruta, cambiando la ruta, copiar la imagen de esta, de este mod al otro, vale, vamos a la carpeta del forpe original, vale, y cogemos la imagen, que sería esta, vale, la copiamos, y nos la llevamos al archivo, a la carpeta de textura del mod, la pegamos ahí, vale, y la pegamos, esta la podemos quitar, la podemos eliminar, porque ya no nos vale, y ahora aquí, vale, con la matrícula seleccionada, en albedo map, buscamos la ruta, nos vamos a renault, textura, y aquí estará, vale, ahí la tenéis, como lo hemos guardado antes, vale, y la abrimos, esto es el archivo de suciedad, vale, para que se vea que se sucien, lo mismo, el archivo de suciedad también lo pasamos, vale, como veis aquí, suciedad, vale, también hay que bajarlo, pero ya lo tengo pasado, bueno, vamos a renault, textura, suciedad, vale, y muy importante, en custom shader, tiene que estar marcada esta ruta, vale, la del juego, farming 19, data shader, vehículos shader, xml, vale, para que funcione, vale, por eso lo tenemos ahí ya, vale, guardamos, ahora abrimos el xml, de ambos, del for, yo ya lo he hecho, y del renault, el xml, vale, esto lo podemos borrar ya, y ahí tenemos el renault, a ver si os fijáis, aquí tenemos, vale, design configuration, vehicle configuration, esto es para diferentes configuraciones, vale, vamos a configurar la matrícula, que es esto, vale, design configuration, podemos poner también vehículos type configuration, vale, lo vamos a poner así, on design configuration, copiamos esto, esta es la configuración que tengo yo en el for, copiar, vale, y la pasamos, al renault, lo ponemos mismo debajo de base, debajo de, antes de la configuración de ruedas, vale, lo pegamos aquí, vale, la configuración por defecto va a venir, aquí, esto ya lo podemos quitar, bueno, no, ahora hay que abrirlo otra vez, configuración por defecto, va a venir esta, va a poner sin matrícula el nombre, aquí podemos poner lo que queramos, es lo que va a salir en la configuración de la tienda, sin matrícula, por ejemplo, sin matrícula, y el objeto, vale, matrícula SE, este nombre, no de matrícula SE, es lo que tiene que poner, en el i3d, vale, matrícula SD, el nombre este, esto que tenga aquí, este nombre, hay que ponérselo aquí, vale, y visibilidad, activate, y pone falso, ¿por qué pone falso? porque, como habéis dado cuenta en el for, como habéis dado cuenta en el for, estaba desactivada, desactivada la visibilidad, vale, es para que salga, por defecto, el tractor, si no lo compras sin configuración ninguna, sale sin matrícula, entonces, le quitamos la visibilidad, activado nada más que para colocarla, también que tenemos colocada, la quitamos, y guardamos, vale, vamos a seguir, esto lo quitamos, porque es la configuración que tengo yo, en el for, con dos matrículas diferentes, pues ahora tenemos, desinconfiguración, otra vez, el mismo nombre de antes, matrícula SE, bueno, este no es el mismo nombre, digamos, el nombre que nos saldrá, en la configuración, matrícula SE, que digamos que es Sevilla, por si pones otra, si pones dos, por ejemplo, para diferenciarla, Sevilla, o Asturias, o Asturias no, Oviedo, o lo que queramos, cualquier ciudad, el precio, la matrícula, y abajo, de nuevo, la misma línea de antes, objeto change, cambio de objeto, este es el mismo nombre de antes, matrícula SE, y visibilidad, activate, y ponemos true, antes falso, esto es true, que pasa, cuando activamos esto, cuando lo compramos, la visibilidad se activa, vale, entonces saldría la matrícula, en el tractor, o en el remolque, o lo que queramos, y esto pues, para seguir con, esto ya es la siguiente matrícula, que tenía ya puesto en el for, nos la quitamos, porque vamos a poner más que una, vale, para verlo, eso sería así, vale, guardamos, ahora es importante, no tenemos que ir para abajo, abrimos el for otra vez, vale, aquí ML del for, y nos vamos para abajo, vale, y si os fijáis, en el i3d mapping, si, si ese dicho vehículo, donde cojáis la matrícula, tiene, para seleccionarla también, en la configuración del vehículo, en la tienda, debe aparecer aquí, vale, esto es lo de menos, si no te aparece aquí, no hace falta de, de que tú lo copies, ya digamos, que te vas, nos vamos al i3d del renault, vale, seleccionamos matrícula, la pieza que hemos puesto, y nos fijamos en este número, vale, este número, index pact, cero, no sé cómo se llama, flechita, 39, vale, pues nos vamos al ixml, abajo del todo, i3d mapping, vale, creamos una nueva línea, copiamos una de ellas, pegar, vale, aquí, en id, ponemos el nombre, vale, el nombre del, de, de dicho, dicha pieza, que ahora en este caso, es matrícula se, vale, y en node, tenemos que poner, el numerito, como he visto antes, vale, 0, 39, 0, flechita, 39, y ponemos el 0, y aquí ponemos el 39, y esto lo borramos, vale, y ahora guardamos, es importante pasar también los archivos de textura, si no, no te va a cargar, no te va a cargar en blanco, como he visto antes, la copiamos de un archivo a otro, de una carpeta a otra, vale, esto estaría, cerramos, vale, eeeh, abrimos el i3d, por si, con el node pa, y vemos que se haya guardado bien la ruta, la hemos guardado en textura, textura, matrícula sse, vale, ahí lo tenemos, esta es la nueva ruta que hemos creado, con el archivo nuevo que hemos metido, en el tractor, vale, cerramos todo, comprimimos, comprimimos, el nombre, ponemos prueba, cambia el nombre, por si tenemos el original, el metido en el capeta de mod, ponemos, le ponemos otro nombre, vale, vale, una vez que ya le haremos cambiar el nombre, nos vamos a la carpeta de mod, vale, nos vamos a la carpeta de mod, y ahí lo pegamos, vale, lo pegamos, lo copiamos ahí, como queramos, a ver, donde la tengo, aquí, carpeta de mod, ahí, vamos a la carpeta de mod, bueno, vamos a ver, como ha quedado, el tractorcito, vámonos para la tienda, vale, aquí, bueno, vamos a usar ya el cono, tractores pequeños, en este caso están en tractores pequeños, y tenemos Renault Series TX, configurar, ahí lo tenemos, Renault, está curiosito, tiene varias opciones de rueda, vale, de motor, y bueno, a lo que nos interesa, nos ponemos aquí, vale, diseño sin matrícula, vale, y no sale matrícula, le damos, matrícula SE, y nos aparece la matrícula, la comparamos, vamos a comprar sin matrícula, para que veáis que sale sin matrícula, aquí lo tenemos los dos, uno con matrícula, vale, y el otro sin ella, esta misma opción, podemos ponerle varias matrículas diferentes, o incluir también, las señales de 50, también, para que se quite, se ponga, una pegatina, que veáis por ahí, ya la ponéis aquí mismo, tiene muchas opciones, vale, bueno, espero que os haya gustado, y, nos vemos en el siguiente vídeo.